¿Quieres estar en contacto con tu pata a pata? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Obvio! Ahora con la Rappi Winters puedes. Ven con tres envolturas de Maxi Maní, Maxi Pazas, XL o 10 de Deleche a las bodegas autorizadas. Canjea una Rappi Winters y podrás ganar. Smartphones con redes sociales, miles de soles en recargas virtuales y miles de Maxi Maní. Estar en contacto nunca fue tan rico. ¡Pata a pata! Entrégate al intenso sabor de los nuevos Winters. Se derretirán en tu boca.